Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como hacer una imagen transparente en Word y guardarla por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que no tengas otras aplicaciones o en si no conozcas otras para poder crear una imagen transparente y poder guardarla y en este caso te has buscado la manera de hacerlo en Word pues déjame decirte que si es posible hacer esto en Word darle transparencia a una imagen para que así la tengas como tú quieras pero en este caso vamos a enseñarte como puedes darle esa transparencia o ponerla más transparente a cualquier imagen en Word por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá en la computadora queremos saber como podemos poner o como podemos hacer transparente una imagen en Word o darle algo de transparencia y para esto vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de Word una vez acá en este caso voy a seleccionar el diseño primero la orientación de la hoja horizontal para tener más espacio ahora acá queremos insertar una imagen nos vamos a la pestaña de insertar nos vamos al apartado de imágenes en este caso tenemos dos opciones pero yo lo voy a hacer desde este dispositivo aquí me voy a ir a escritorio y voy a seleccionar esta imagen ok la imagen que tenemos acá la voy a seleccionar no me deja mover vamos a mover acá listo ahora como yo le doy transparencia a esta imagen pues en sí esta imagen debería ser o mejor dicho estar dentro de lo que sería una forma porque si no no vamos a poder hacer nuestro apartado de transparencia ponemos una forma acá le quitamos esta opción sin contorno y aquí en el apartado de relleno de forma nos vamos a ir a imagen seleccionamos nuestra imagen la insertamos y en este caso vamos a mejorar para que se vea de una forma mejor ahora listo acá lo que vamos a hacer es seleccionarlo como puedes ver cuando hacemos esto con formas nos abre dos pestañas y aquí vamos a darle en formato de forma y en este caso en relleno de forma acá y acá en sí si es en formato de forma pero de la siguiente manera vas a darle clic derecho a tu imagen y le vas a dar acá donde dice formato de forma le das acá y te va a abrir estas opciones a la derecha ok y acá te vas a ir a donde dice relleno y línea como puedes ver le das acá en relleno y aquí como puedes ver te da una opción que dice transparencia en este caso vas a moverla de esta manera y como puedes ver ya le estaría dando transparencia a mi imagen o puedes hacerlo desde acá también entonces de esta manera podemos nosotros darle transparencia a una imagen en Word y para guardarla pues sería de la siguiente manera vas a agarrar tu imagen la vas a copiar te vas al apartado de editor de imagen o fotos mejor dicho y aquí le das en pegar imagen ok o en Paint que sería mucho mejor vamos a irnos a Paint Paint 3D y aquí pegamos nuestra imagen y como puedes ver ya tenemos nuestra imagen guardada solamente tendríamos que darle en guardar y listo de esta manera podemos guardar lo que sería nuestra imagen vamos a ponerla digamos en el escritorio y ya cuando salgamos aquí tenemos nuestra imagen guardada entonces de esta manera podemos darle transparencia y guardar nuestra imagen hecha en Word si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!